Música Creo que esta estatua es un poco chica Al igual que tu, que tu también tienes una seta o un champiñón ahí debajo Si mira aquí Como tienes champiñones significa que tienes hongos Y estas ahí que necesitas una... Lo de los hongos es algo muy serio, son mecánicos Hola a todos y bienvenidos un día más a la seta mecánica Aquí estamos en un capítulo muy interesante De guacamele Y podemos ver que esta estatua Esta estatua chozo Tiene una seta entre las piernas Y te da vida Si la tocas te da vida La seta te da vida Es la verde, te da un one up Bueno, vamos a hablar con el cabro Con el cabronzuelo Que máquina El culo se le mueve más alto que la cabeza Otro día más ¡Otra estatua chozo perdida! El porle está multirraciando toda su decoración de chozo Rejuda Ya me acostumbraré a esto Toda tu destrucción de estatuas me ha dejado muerto por dentro Por eso habla así, porque no tiene alma Es un alma de cántaro, como se le dice Le hemos provocado cáncer Utiliza todo eso Para utilizar el poder de las campanadas Elegantes Si te conviertes en Ramón García Lo has dicho mal Es Ramón Chu Ramón Chu, Ramón García Me quedé sin nombres Pues el Ramón Chu García Camparadas elegantes Dashing Dead War No se ve No siento nada ¿Eso es todo? Eso es todo, eso es todo, amigos Ahora que podemos hacer Un cuñetazo así lateral ¿Cómo es? En toda la boca En toda tu puta boca ¡Pum! 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 Que no me sale ¡Pum! Si Te dejo a ti que hagas eso No puedo Si que puedes ¿Dónde estamos? Vale ¿Vamos arriba? No, no, ya está, ya está Ya está Ya fuimos por arriba ¿Estás seguro? Que sí Ahora tenemos que ir a la... Perdón Tú déjame ahí Tenemos que ir a donde estaba todo azul antes ¿El mar? El mar Y desbloquear todo esto, ¿no? El pasillo, eh De eso nos estamos dejando cosas Pero no sé cuál es el camino bueno Y cuál es el mar Me ha pasado en Mooka Joker No distingo la... El bien y el mal El camino vuelco Estoy queriendo... No me había dado cuenta Y eso que es pequeño La verdad es que es pequeño Podría ser más grande Y reventarnos la vida Si fuera más grande Reventaríamos más Porque... Cada puñetazo... Toma, coge eso Vale, toma... Toma, coge eso ahora No los... Me ha... Me ha bloqueado Me ha hecho un bloqueo en toda la regla ¿En serio? Míralo ¿En el aire? No, en el aire no En el suelo No En el suelo Esquiva Dios Dish Toma, coge... Toma, coge Tú vas a ponerle de izquierda Yo voy a ponerte Toma 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 Vale Que bloque... O sea, se ha bloqueado el juego casi, eh Sí, sí, se ha quedado pillado Porque soy demasiado bueno Para que el juego lo pueda... Gracias por contar conmigo, amigo Eso que le pasa a todo el mundo Me ven por la calle Y se quedan bloqueados En plan... ¿Es posible que sea tan horrible? ¿Eso? ¿O sacan el móvil para no saludarte? Sí, sí, sí Oye, pues eso jode, eh Eso jode mucho, tío O los que te miran los ojos Y os miráis mutuamente En plan... Te conozco Si vamos a la institución juntos Y estás ahí listo Estás preparando ya la mano Para, ¿sabes? Al menos un género Y qué pasa Y miran para el otro lado En plan... Sí, tío En plan... Si no te miro, sal Si no te miro, no... Claro No es mi culpa, ¿sabes? Claro Y estás pasando por una calle Que es una acera Súper estrecha Y el otro mirando Mirando, ¿sabes? En plan de... El cuerpo, digamos Mirando para una dirección Y la cabeza girada a la derecha Totalmente, ¿sabes? Mirando en plan... Ah, no, es que me gusta el escaparate ¿Sabes? Estoy viendo zapatos cuando la tienda... Yo que sé, está cerrado Pero el móvil nunca falla El móvil nunca falla ¿Te acuerdas aquella vez que... Que miré el móvil? ¿Quieres dejar el móvil ya? Oh... Arriba, abajo Venga, no... ¡Ay! Uh... Yes ¿Qué hay que hacer? Eh... Saltar a través ¿A través de qué? ¿Y para qué? Tal casi ¿Para qué? ¿A dónde quieres llegar? Al otro lado Casi, ¿no? Ya sé lo que hay que hacer Saltar dos veces Deja al maestro Deja al maestro Vaya maestro El maestro se ha huerto Maestro Samurai Maestro Splinter, tío Maestro Astilla ¿Quién coño le pone...? No, es que hay que dejar que venga... Hacia ti, ¿no? Sí, del todo Mierda... Lo tenía casi Hay que llegar a la plataforma esa primero, eh ¿En serio? Sí Ah, mierda No Sí, pero un poquito más para abajo Ay... Muy buena Buen intento Bien, 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 gracias Lo importante es intentarlo Ay... ¡Salta! Y ahora tienes que saltar al... Ah, vale, sí Es cierto ¡Salta ahí! ¡Mierda, Luigi! ¡Mierda, Luigi! ¿Para qué haces? No... Lo sé ¿Dónde está esto? Espagueti, carbonara No, somos racistas aquí en la seta Es que es el techo y me confundo Tienes que llegar a la pared, pero... Creo que no estamos usando bien el poder este de... ¡Joder! Y me paso, tío ¿Tú qué llegas? ¿Tú saltas más que yo? No, ¿ves que no? Creo que sí, en serio ¡Joder! Creo que como el modelo este es personalizado El de Luigi Ah, no Simplemente es... ¡Ah! Vamos a poner los dos Inténtalo tú o inténtalo yo Inténtalo tú o inténtalo yo Tienes que trabajar más de un pollo primero ¿Dónde estás tú? Pues muerto Ah... Pues muerto me dejas Me lo dice una seta muerta No está muerta, tío Es la seta que te hace más grande Es la Viagra de Mario Es su Viagra Magro... Magro... Magro usa Viagra? ¿Pitch lo sabe? Si Pitch se va con Bowser Es porque tengo que quedar con Bowser Hostia, tío No pico... ¡Ah! ¿En serio? Parece que sí Parece que sí ¿Te imaginas que tenemos... ¿Tenemos confirmación? ¡Confirmamos, Roger! Y volvemos que hemos tenido un pequeño problema Se ha ido a la mierda de grabación Hasta cierto punto Espero que se haya grabado bien hasta ahora Lo que te iba a decir, tío Estaba pensando en Pitch y en Bowser, ¿vale? ¿Te imaginas, tío, que te... Bueno, para empezar Que te metan una Pitch ya es el jodido, ¿vale? Entonces imagínate que te meten, ¿sabes? Aparte de una Pitchica Una Pitch con Pinchos Que es la de Bowser, ¿sabes? ¿Pero por qué presupones que tiene Pinchos? La polla Porque en su cabarazón tiene Pinchos Algo que no estamos haciendo bien Mándame a la mierda Creo que se supone que esto va más lejos, pero... ¿Sí? ¿Sí? Se supone que eso va más lejos ¿El qué? Dame ¿El golpe es lateral? ¿Con Pinchos o sin Pinchos? No sé... Algo falla Casi llego, pero... Vale, un momento Transformate en... ¿Burbujita? Uh-huh Déjame a mí, a ver Vale No, no puedes hacer... Ah, puedes hacer dos Sí... Distintos, sí Pero no del mismo No me mates, por favor Qué buena idea has tenido Joder Lo que pasa es que... Ya, yo voy a ir saltando y que te den, tío Eh, por cierto ¿Qué pasa? Nada Nada Por cierto, creo que se nos ha quedado pillado antes, eh? Pues... No son nada Sí, sí, sí Así que ya veremos Toma ¿Tú te acuerdas cuánto tiempo llevábamos? A todo esto Un par de minutos No mucho, ¿no? A ver... No... A ver... Muere, esqueleto Tóma Necesitas ayuda Toma Oh... Necesitas ayuda Tje... Qué cachondo, tío ¿Te quieres cambiar de D-flat? Ehh, no. Vale. Estoy bien siendo Super Mario. ¿Por qué? Ah, bueno. ¡Joder! Corre. Y ahora... Esto es mejor que lo de desvizarse hacia abajo. Porque no tienes mierda. Ibai se suicida. Ten cuidado con los pinchos. Que pinchos, si no hay pinchos. Amén. 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 Amén.